¿Qué es la esterilización? Algunos tips para lo que es la esterilización, a las ventajas de esterilizar a tu perro o a tu gato, o a tu perra o a tu gata, va a ser que vas a tener un perro o un gato mucho más confiable, mucho más sano. Cuando nosotros operamos a una edad temprana a una perra o una gata, vamos a disminuir el riesgo de que padezca de tumores de tipo hormonal. En el caso de las perras, cuando ya están en edad reproductiva, pues obviamente también presentan un sangrado. Este sangrado lo vas a evitar al momento en el que tú estás realizando la cirugía para que no tengan cachorros. También hay que ser conscientes de que existe una gran cantidad de perros que están deambulando por la calle y que no es justo para ellos que se encuentren sin un protobietario, sin alguien que los quiera y los cuide. Al momento en el que tú realizas esta cirugía, vas a disminuir o vas a evitar en un 100% que tus perros y tus gatos se enfermen. En el caso de los gatos, con la leucemia y el sida felina. En el caso de los perros, que adquieren alguna enfermedad de piel y vas a tener un mejor compañero en tu casa.